La cortadera o cola de zorro es una hierba perenne, nativa, de amplia distribución. Son muy llamativos los largos penachos de flores sedosas, blanco plateadas o rosadas. A veces cubren grandes extensiones. En este ambiente andan, se alimentan y hacen sus nidos algunas aves. El pico de plata macho es negro con blanco en las alas y pico y anillo periocular amarillos. La hembra es Ocracia, estriada de pardo. El nido es una tacita de pajitas. Pone tres huevos. Sostenido en una planta, había un nido de torcaza. Sostenido en una planta, había un nido de torcaza. Sostenido en una planta, había un nido de torcaza. En otro sector, un tordo renegrido come el fruto y semillas en un penacho mesido por el viento. El verdón se posa en los tallos, postes o ramas. El nido tiene forma de taza. La postura es de dos o tres huevos. El arañero de cara negra es un pájaro chico, con un antifaz negro y amarillo en la parte ventral. En la época de reproducción, el macho es muy cantor. Ubica el nido cerca del suelo. Los huevos son blancos con pintas castañas y grises. Los huevos son blancos con pintas castañas y grises. Los huevos son blancos con pintas castañas y grises. Los huevos son blancos y la sangre de calma. Ellos son blancos con pintas.